El índice de precios de consumo bajó una décima en noviembre en relación al mes anterior gracias a varios factores, entre ellos el abaratamiento de las gasolinas y el plan PIB, y situó su tasa interanual en el 2,9%, seis décimas por debajo de la de octubre. De esta manera se confirma el dato que se avanzó a finales de noviembre y que sirve de referencia para actualizar las pensiones, medida que se suspenderá este año por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. El secretario de Estado de Economía ha afirmado que el dato refleja un comportamiento positivo de los precios, ya que rompe la tendencia al alza mostrada desde el mes de julio. Tendencia que se explicaba por factores puntuales, como la mayor repercusión en los usuarios de determinados servicios públicos de parte de los costes de estos servicios y la subida de los precios derivada del mes de septiembre. Precisamente la pérdida de valor adquisitivo de los pensionistas es lo que más han destacado los sindicatos mayoritarios. Debería haber servido para la actualización de las pensiones en nuestro país y el Gobierno del señor Rajoy, incumpliendo su último compromiso con la ciudadanía española, decidió no proceder a esa actualización. Va a suponer para la pensión media una pérdida de 250 euros en el año 2012. A su vez, el hecho de que no se revalorice en las bases de cálculo para los dos próximos años, eso va a suponer una pérdida media para todos los pensionistas de 400 euros. Con el dato de noviembre, el IPC interanual pone fin a cuatro meses de ascensos tras haber repuntado desde junio un total de 1,6 puntos por la subida del IVA y el encarecimiento de las medicinas y de los carburantes.